Hola amigos del canal, de nuevo una semana más con todos vosotros Hoy os traemos otro tesoro rescatado de Wallapop Y en esta ocasión es un maravilloso equipo completo de DJ Que compramos, por solo ahora os explico un poquito por cuanto lo compramos Lo compramos inicialmente por 60€ La verdad es que está bastante bien, con su caja, todo bien conservado Es aproximadamente del año 2000 Y bueno, para revivir un poco mis viejos tiempos de DJ Este es el típico aparato que en aquel entonces, por el año 2000 O por los 90, que es cuando yo me gustaba mucho este tipo de aparatos y de cosas Trabajé como DJ en un pub Y bueno, la verdad es que siempre quise tener uno, pero eran carísimos Y ahora simplemente lo he conseguido por 40€ al final Porque la mesa no funciona bien No sé qué es lo que le pasa El chico me lo vendió por Wallapop por 60€ Pero luego le dije, jolín, pues los platos funcionan fenomenal Todo va perfecto Pero la mesa no funciona bien Que si hay algún suscriptor o alguna persona que sepa arreglarla O que pueda conseguir una similar Pues estaría gustoso de que me echara un cable con esta maravillosa PMX40 Es un modelito de consola chiquitita de dos canales Que si funcionara bien sería maravilloso Porque lo que son los CDs van formidables Hablé con el chico y le dije Bueno, pues si me lo dejas por 40€ me quedo Me quedo con los reproductores, con la caja, con la maleta que me gusta Siempre he querido tener una maleta de estas sobre todo por la comodidad Vas por ejemplo al campo a hacer una fiesta con los amigos o cualquier cosa Y es una cosa pues fenomenal el tener la maleta Y no tener que estar colocando todo el equipo Que es lo más rollo de esto, sin duda Porque el llevarte una mesa de mezcla Llevarte los reproductores y tener todo en mil cajas Llevas al final mil aparatos y es un rollo Con esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues cuando arregle esta consolita Que si alguien sabe arreglarla, me he hecho un cable Estaría gustoso Cuando la arregle o cuando compre otra de un tamaño Que se adapte a este volumen que no sea muy cara ¿Vale? Que también la intentaré comprar en Gualapos O si no, a ver si va alguna nueva He visto algunos modelitos por ahí Pero bueno, ya veremos a ver Porque tampoco quería gastarme mucho Pues bueno, pues con esta maleta pues lo llevas todo ahí Y ya está, tiene cada reproductor Tiene, cada reproductor de estos DCD profesionales Lleva un cable de red ¿Vale? Lleva un cable para conectarlo a la luz Y la mesa de mezcla llevaría otro ¿Qué quiero hacer yo? Pues quiero hacer como un cable que salga en tres Para sacar solamente un cable Y que llegue a cualquier lado O sea, a conectar y a funcionar Y a hacer una sesión estupenda He probado, son bastante Son del año 2000 como os he comentado He estado probándolos y demás Y lo que son los reproductores funcionan a la perfección Le he estado haciendo un limpiado Y los he preparado He limpiado la lente He limpiado un poco estéticamente por fuera Y he probado a grabar discos Porque claro, el problema de esto es que bueno Ya todos en MP3 Bueno, el rollo es que claro Ahora estamos acostumbrados a todos los MP3 y demás Y metes en un CD Pues metes un montón de ellos Esto no reproduce MP3 Pero sí que los discos Los... Sí que los discos grabados Los reproduce a la perfección Tengo además por aquí No sé dónde está No lo tengo aquí para enseñaros Espérate un poquito A ver... Ah, sí Tengo aquí además Esto preparado, ¿vale? Para llenarlo de CDs Y pues poner en los CDs el título Y bueno, prepararme una maletita con música de los 90 Con música de todos los tiempos Para poder pinchar y disfrutar De esta mesa de mezcla Seguidamente Que os voy a explicar Cómo funciona un equipo de DJ Porque mucha gente dice Bueno, cómo funciona Cómo se usa esto realmente Ahora, aunque no me funcione la mesa de mezcla Voy a intentar enseñaros Para qué es cada botón Para qué sirve Y... Y probarlo un poco Aunque sean los reproductores Para que veáis El funcionamiento de ellos ¿Vale? Son los CDJ-10 Son de los bastante antiguos Pero funcionan a la perfección Y creo que por 40 euros Es una grandísima compra en... En Wallapop Bueno, pues aquí estamos ya Vamos a ver lo que tenemos aquí En este equipito que hemos comprado Como os comenté Se me olvidó decirlo antes En la mesa El chico al final me dio los 20 euros Y dijo Quédate la mesa Si no funciona La estuvimos viendo Y dijo Bueno, pues ya está A ver si encuentras una Y demás Y bueno Entonces me la quedé Aunque no funcione Aquí la tengo Por si alguna vez Soy capaz de arreglarla O cualquier cosa así Tenemos ya conectados los CDs Que como sí os he comentado Los CDs funcionan perfectamente ¿Vale? Y os voy a explicar un poquito Para qué es cada botón de estos ¿Vale? Vamos a acercar la cámara Aquí a la... A la mesa de mezclas Aunque no tenga luz Pero por lo menos Si alguna vez Nunca habéis usado Ningún equipo de DJ ¿Vale? Este es el famoso crossfader Este que tenemos por aquí Que también le faltaba Ahí un botoncito Pero bueno Solo de menos Incluso esto Es una pieza Que tiene mucho desgaste Y normalmente En este tipo de mesas Lo puedes comprar Y vale unos 20 euros El crossfader ¿Para qué vale esto? Esto vale simplemente Para mezclar la canción Si tenemos aquí Sonaría el CD El equipo izquierdo Y aquí el derecho Entonces si lo ponemos a la mitad Pues van sonando Las dos canciones A la vez Luego el QE Esta tecla del QE Es el llamado QE O preescucha Como lo queráis llamar Este botón vale para Escuchar previamente La canción que vamos a poner Cuando estamos mezclando Pues escucharla antes Y este es el volumen De los auriculares Vale Luego aquí elegiríamos Entre Está preparado para fono Para si quieres ponerle Unos platos Que usaban Los tocadiscos Necesitan un poquito Más de energía Un poquito más de potencia Y si no tiene una salida Fono puede escucharse Muy muy bajo Y luego aquí Pues la ganancia Es una mesa muy básica La ganancia De cada canal Del CD izquierdo Y del CD derecho Del tocadiscos izquierdo O el tocadiscos derecho Las más complejas Pues llevan para regular Los agudos Los graves Los medios Por aquí Unos botoncitos O en cualquier lado De cada canal independiente Entonces Aquí se encendería Y el turn over Esto es para bajar la música Cuando vamos a hablar Por el micrófono Vale Vamos a pasar ya al CD Para ver como se usa Un CD profesional Aquí lo tenemos encendido Esto si como os he dicho Funciona perfectamente Le damos al play Y aquí tenemos el pitch Espérate que estamos Muy alta la música Tenemos el pitch Que lo que haría es Subir y bajar las revoluciones De la canción ¿Vale? Luego Con el cue ¿Qué hacemos? Esto sobre todo Es para hacer un previo De la canción O para ¿Ves? Para volver atrás En cualquier momento ¿Vale? Luego Aquí ¿Qué diferencia? ¿Qué otra cosa buena Tiene un CD profesional? Aquí cambiamos de pista Lo rapidez Que va pasando De pista a pista Pasa muy rápido De pista a pista Y luego Si le queremos dar Para delante Para atrás Esto con un CD Un MP3 normal Casero No lo No lo podríamos hacer ¿Vale? Es un CD Que he grabado de prueba Vamos a poner Por ejemplo Esa canción ¿Vale? Y entonces Pues Aquí simplemente Luego aquí el stop Bueno El tiempo Lo podemos poner Vamos a ver Si lo podéis ver El tiempo Lo podemos poner así Lo podemos poner así Podemos poner el tiempo De disco Principal Y normalmente Están Se suelen usar En cuenta atrás Estas rayitas indican Cuando se va acabando La canción Van indicando Que le queda poco La canción Luego aquí Esto que sale en negativo Es que está Poco Aquí es el pitch ¿Vale? Que vamos subiendo Bajando ¿Ves la fluidez? Con la que funciona Con la que funcionan Estos Géminis CDJ10 Y nada más Espero que os haya gustado La compra De Wallapop No olvidéis Suscribiros al canal Para seguir viendo Vídeos De todo tipo De contenido De cositas Que la gente No aprecia En Wallapop Y nosotros Pues le damos Un valor añadido Muchas gracias A todos los suscriptores Ya somos 250 suscriptores Y nada Ya os traeré Cuando consiga Arreglar la mesa O cuando Consiga tener El equipo preparado Comprar otra Pues Echaremos un ratito Y os enseñaré Un poquito más a fondo El funcionamiento De este equipo De estos equipos De DJ ¿Vale? También he visto Unas mesitas Importantes Ahora que estamos Hablando del tema De las mesas Que están estropeadas Unas mesitas Que son como estas Y tienen un pequeño Reproductor de MP3 O sea que ya sería De MP3 Incluso algunas Bluetooth Para si quieres Pasar la música Del móvil Sería el complemento Perfecto para esta mesa Para así Poder pinchar Con los dos Con los dos CDs Y luego aparte Pues meter alguna canción De MP3 O alguna del móvil O cualquier cosita Y poder combinarlo Todo Y por un precio Pues muy módico Comprar en Wallapopo Está fenomenal Porque te puedes Puedes disfrutar De cosas a lo mejor Como esta Que pensabas Que nunca en la vida La ibas a tener Y gracias a Wallapopo Pues tenemos Este equipito Y podemos disfrutar De él Muchas gracias a todos Y nos vemos La próxima semana Hasta luego ¡Gracias!